Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos al primer Pack of Pain, a la primera apertura de cartas de Digimon. Como os habré dicho en muchísimas ocasiones, sobre todo a las personas que os pasean por los directos, tengo muchas, muchas ganas de iniciarme en este proyecto, por así decir, porque llevo coleccionando TCGs prácticamente toda mi vida, pero esta vez es la primera vez que voy a ser capaz de hacer algo como esto. Nunca, absolutamente nunca, había sido capaz de abrir una caja completa yo solo, y la verdad es que es algo que me hace muchísima ilusión. Así que si no queréis perderos lo que va a pasar el día de hoy, vais a estar, bueno, voy a estar en directo desde el momento en el que suba este vídeo, esperaré un ratito para hacer lo que viene a ser el Pack Opening, hasta, bueno, hasta que termine de abrir, y a lo mejor nos quedamos un ratito más hablando sobre TCGs, y sobre todo en particular del TCG de Digimon, igual nos echamos unas partiditas. Así que, no dudéis en pasaros gente, vamos a estar, insisto, en directo en Twitch, twitch.tv barakacesin.yt, espero que todo esto que he montado se mantenga, tengo bastantes trípodes por el medio que espero que no caigan en ningún momento, pero es cuestión de esperar y es cuestión de rezar, por favor, que hace del futuro, no toques ninguno de los cables que están por el medio. Así que, de nuevo, no me enrollo más, espero que os paséis por el directo, nos vemos ahí abajo. Hasta ahora.